Señor Dios, queremos ofrecer a Tu Majestad la homenancia de nuestra gratitud, porque quisiste que Tu Hijo Jesús, que era Dios verdadero contigo desde toda la eternidad, viniese a salvarnos y elevarnos, ciegos, con su humildad, a todo ser humano. Te damos gracias porque Él tomó sobre sí nuestros males, que golpearon para perdonarnos la falta de su paciencia, nuestro pecado. Dejó que les tuvieran que preparar el protagonismo de su humildad los ojos de los ciegos. Fue azotado para sanar nuestras heridas con su sangre. Fue borrador de espinas para remediar los amargos males de nuestro pecado. Fue clavado a la luz de la cruz para crucificar en Él nuestros males. Fue contado entre los malichores para salvarnos a los hombros de lo propio. Y le dio la válvula de la tierra para regalarnos la luz de su sangre. Fue muerto para ganar para nosotros la tierra. El sol se escondió en las nieblas. Los pobres del mal, los poderes del mal, tenieron la noche ayer. El velo del templo se abasó para que se manifestara el misterio de los nuevos sacramentos. Nacía la templo al reconocer en carne montada a su Señor. Por esta muerte gloriosa de tu Hijo y Señor nuestro que alabamos Padre y te damos gracias con todas nuestras fuerzas. Y te pedimos que le damos el Espíritu de vida sobre nosotros que hoy generamos la cruz de tu Hijo, esperando su gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Y con el Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descendas sobre vosotros. Amén.